Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí nuevamente saludándolos y ya pronto a visitar a algunos amigos allá en Los Ángeles, California y otras ciudades que os voy a dar a conocer. Pero en esta oportunidad quiero saber cómo le llaman en tu lugar a esto. Bueno, por el momento he escuchado de dos. Uno que se le llama banqueta y el otro que también le dicen cuca. Pero, ¿cómo le llaman en tu ciudad de origen o en tu cantón? Así que ya sabes, esta es una banqueta para mí que más que todo las abuelitas cuando tú llegas allá al campo y están desgranando maíz, entonces mucha gente ocupa este tipo de banqueta. Así que a continuación te presento el siguiente video reportaje. Siempre sobre la troncal del norte he vuelto a hacer otra pausa. ¿Buenas? ¿Están a la venta? Sí. Ok. Podemos ver, acá me he detenido para que ustedes puedan apreciar estos banquitos que están y unas mesas. Pero el que más me llama la atención es este. Creo que cualquiera se va a recordar cuando desgranaba maíz, que siempre en una casa campesina, humilde, había de estos banquitos. Buenas, ¿a cómo tiene este banquito? Cinco dólares. A cinco dólares. ¿De qué madera es hecha? Esta madera está de cedro. ¿Es cedro? Ajá, de cedro. Ah, ok. Y este es de con la Caste. ¿Cuál es la diferencia entre ambas maderas? Bueno, el color. El color. Y la calidad, las dos son iguales. Las dos son iguales. ¿Y ya tienen tiempo de estar vendiendo ustedes estos diseños acá a la orilla de la calle? Cinco años. Ah, tienen cinco años. Mire, pero la verdad se ven bien atractivos y queríamos comprar uno de esos. Entonces vamos a comprar este. Este es la de cedro. Vamos a comprar. Y aparte de eso, ustedes hacen otro tipo de... Sí, tenemos toda la gama de muebles. Todo lo que se refiere en madera. Techo, pisos, puertas, portones, roperos, chineros, gaveteros. Hay infinidad de... ¿Qué kilómetros están ubicados ustedes? Este es kilómetro 36. 36. Acá del norte. Bueno, ok. ¿Y este banquito cómo lo tienen? Este lo tenemos a 12. ¿A 12? Ajá. ¿De qué material es? Este está fabricado en mango. ¿En mango? Sí. Ah, no sabía que el mango era bueno para... Buenísimo, buenísimo. ¿De veras? Sí, calidad. Bueno, casi nadie ha descubierto esta clase de árbol, ¿verdad? Sí. Que es buenísimo. Como incluso las camas de los camiones que jalan verduras de Honduras, están elaborados de mango. ¿De árbol de mango? Sí. ¿De árbol de mango? Miren. Que resistente en carga, en agua, sol, de todo. No se tuerce, no se dobla. Miren, qué interesante. ¿Y este cuánto lo tienes? Ese lo tengo en 40. Sí. El juego completo, las dos bancas y la mesa. Las bancas y la mesa. Pero, ¿verdad que hay unas que son de otra madera, más barato, verdad? Sí, se puede elaborar en madera, como corte blanco, aceituno, se puede elaborar. ¿Para restaurantes queda perfecto esto? Sí, así es. ¿Y este pequeñito, en cuánto lo tienen? Ese está en 25 dólares. ¿También el juego completo? El juego completo, así es. Bueno, entonces vamos a cerrar el negocio. Vamos a llevarnos nuestro banquito, para que puedan verlo. Ahí, si a ustedes les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal y compartirlos en su perfil. Así que, como siempre, Jason Galvez, el youtubero salvareño, apoyando a nuestros artesanos, a nuestra gente, para darle a conocer. Y que ustedes, si están acá en el kilómetro estimado, me dijo... Treinta y seis. Treinta y seis y medio. Pueden hacer la pausa y comprar su banquito o cualquier otra cosa que a ustedes les guste. Así que, nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!